En la línea en la que hemos venido trabajando a lo largo de toda la semana, esta mañana hemos celebrado en la Delegación del Gobierno de España en Madrid una importante reunión de coordinación en materia de seguridad en el marco de las protestas que los agricultores y tractoristas han venido desarrollando en los últimos días y también tienen previstas para las próximas semanas en la Comunidad de Madrid. Ha sido una reunión provechosa en la que han participado representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como también de la Dirección General de Tráfico y la Policía Municipal de Madrid y los servicios de emergencia de la ciudad. En esta reunión hemos podido analizar cómo se han venido desarrollando las movilizaciones en los últimos días en Madrid, así como también hemos podido diseñar los dispositivos precisos para garantizar el que la seguridad vial y ciudadana sea compatible con el derecho de reunión y manifestación. El compromiso del Gobierno de España es total y estaremos volcados en garantizar esa seguridad vial y ciudadana en Madrid, así como también su compatibilidad con el derecho a reunión.